Música Eternamente luchando contra la injusticia De los opresores Retoñarás entre pueblos Como fue tu gran sueño liberador Muy bello lo de supremo Pero es que le temo a que ciertos señores Quieran ponerte en el cielo Para que quedemos lejos de tu amor Quieran ponerte en el cielo Para que quedemos lejos de tu amor Los pobres te defenderemos No permitiremos que te vuelvan Dios No arriesgaremos a nuestro arañero Un sabanetero en extraña región Es con nosotros acá en nuestro suelo Donde te queremos Alzando la voz En nuestra lucha disposicionero Planeando febreros de revolución En nuestra lucha disposicionero Planeando febreros de revolución Te queremos, Chávez, te queremos Tan sencillo, tan humano, tan terreno Queremos a Chávez, queremos a Chávez Riendo a caballo entre morichales Queremos a Chávez, queremos a Chávez Cantando joropos entre topochanes Jesús fue crucificado Y luego sus mismos crucificadores Lo fueron divinizándole Fueron limando su idea principal Que no habrá paz sin justicia Que hay que darle fuete a los explotadores Nuestro obrero subversivo Quedó inofensivo Adornando un altar Nuestro obrero subversivo Quedó inofensivo Adornando un altar Ni templos ni altares queremos Nuestro pelotero ¿Dónde va a jugar? Bolivariando libre como el viento Por llanos inmensos Te queremos ver Echando cuentos como el del chihuire Para que ninguno nos venga a enredar Igualitico como el espinito Soldado humilde y rebelde a la vez Igualitico como el espinito Soldado humilde y rebelde a la vez Te queremos Chávez, te queremos Comandante, buen amigo, compañero Queremos a Chávez Queremos a Chávez Aliprimeriando en plazas y calles Queremos a Chávez Queremos a Chávez El hombre gigante por sus ideales Chávez no se va No se va, no se va y no se va Con los pobres de la tierra se queda a luchar Bajo sol, bajo lluvia ¿Qué puede importar? Sembrando comunas poder popular Con su boina roja Como su ideal Entregándose todo Por la igualdad Chávez no se va Chávez no se va Chávez no se va